Si la base y la altura de un triángulo son iguales a la longitud del lado de un cuadrado, ¿cómo se relaciona el área del triángulo con el área del cuadrado? La fórmula del área para un cuadrado es S veces S, donde S es la longitud de uno de los lados. La fórmula del área para un triángulo es área igual a media base por altura, donde la longitud de este lado aquí sería la base, y la altura vertical sería H. Pero en este ejemplo, se nos dice la base y la altura del triángulo, donde B y H son ambos, igual a la longitud del lado de un cuadrado, por lo que podríamos reemplazar tanto H como B con S, la longitud de uno de los lados del cuadrado. Entonces, si este es el caso, observe como el área del triángulo será igual a la mitad por S, por S, y comparando esto con el área del cuadrado. Área es igual a lado por lado. Observe como el área del triángulo será la mitad del área del cuadrado. Entonces diremos que dicha área del triángulo será la mitad del área del cuadrado. Si la base y la altura del triángulo son iguales a la longitud del lado de un cuadrado. Y, por supuesto, si quisiéramos, también podríamos mirar un ejemplo específico para ver esta relación. Por ejemplo, digamos que la longitud de este lado del cuadrado es, digamos, 10 pulgadas. Entonces eso significa que la base del triángulo también mide 10 pulgadas, y también lo es la altura. Bueno, sabemos que el área del cuadrado será igual a 10 pulgadas por 10 pulgadas. Que equivale a 100 pulgadas al cuadrado. Y para el área del triángulo tendríamos un área igual a media veces 10, 10 veces, que sería igual a 50. Pulgadas cuadradas. Entonces, mirando un ejemplo específico, podemos ver que el área del triángulo es la mitad del área del cuadrado si la base, y la altura son iguales a la longitud del lado de un cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil.